En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, aquel que hace nueva todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cae con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. No pocas veces ahondamos acerca del sentido de la vida. ¿Para qué está el ser humano en el mundo? ¿Cuál es su propósito? Y esas preguntas genéricas, tarde o temprano todo ser humano se las hace. Pues necesitamos tener un para qué estar aquí, una motivación, una razón para vivir. A propósito de esas inquietudes muy existenciales, Jesús nos invita a discernir con sabiduría. ¿De qué le serviría al ser humano ganar el mundo entero, en esta sociedad competitiva y tremendamente materialista, si por ello pierde su vida? Parece contradictorio. Alguien diría, ¿pero cómo? Si gané una fortuna, gané prestigio, gané un ascenso, gané una nueva casa y otros bienes de consumo. Sin embargo, para Cristo probablemente todo eso sea perder el verdadero propósito de la vida. Construiste aquello, pero el que quedaste solo. Ganaste todo aquello, pero a costa de qué intrigas. Pidámosle hoy día al Señor tener esa capacidad de preguntarnos seriamente qué sentido tiene nuestra vida y de dilatar el corazón para que los propósitos que nos mueven se parezcan cada vez más a aquellos que anidaban en el corazón de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Clara de Asís, amiga de Francisco cuya imagen nos preside hoy, les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.